Hola, mi nombre es María José Aragón y voy a presentar una actividad para estudiantes de primer grado. Observaremos el video Juntas hilamos la vida para poder analizar procesos de fabricación formados por varios pasos sucesivos, identificando las acciones realizadas y el tipo de medios técnicos empleados. Les realizaré 7 preguntas sobre el quehacer tecnológico. 1. ¿Qué se hace? Se realizan procesos. El alpaquero realiza todo el proceso para obtener ovillos de lana de alpaca y de oveja. 2. ¿Cómo se hace? Hay procedimientos, programas de acción y organización. Esquilan, cortan la lana, realizan el hilado de la fibra, hacen un lavado de la lana y en ocasiones las tiñan, sumergiéndolas en aguas calientes y mezclándolas con pigmentos naturales. 3. ¿Con qué se hace? Con distintos materiales, herramientas, energía e información. Se utilizan alpacas, ovejas y personas que manipulan la lana y su obtención. 4. ¿Para qué lo hacen? Refiere a las intenciones y a la finalidad. Lo hacen para obtener artesanía, hilar, tejer, realizar vestimentas y accesorios, como chalinas, ruanas, mantas, buzos. 5. ¿Quiénes lo hacen? Son personas que realizan las tareas y el oficio, mayormente mujeres, personas del norte argentino, región andina de Perú y Bolivia. 6. ¿Cuándo se hace? Se menciona que empiezan muy temprano, a las 4, 4 y media, caminan, buscan las alpacas y pueden estar hasta la noche trabajando, realizando todo el proceso. Casi todo el día transcurre al aire libre, por lo cual depende mucho de las condiciones climáticas. 6. ¿Dónde se hace? Generalmente, al aire libre o galpones. Saludos, señor Majo.